Es que se dicen de Dios que pegan dos o tres brincos y brincan y saltan y hablan dos o tres lenguas Pero bendito sea Dios, no pasa nada Es tiempo, amado hermano, de que la iglesia se levante Bendito sea Dios, que la iglesia le crea a Dios Porque hay una promesa de parte de Dios Cristo dijo, a los que creyeran estos milagros y señales Le seguirán, pero quiero decirte La palabra dice, al que cree y el que cree se aparta El que cree se esconde, el que cree se guarda Porque sabe que Dios es real Bendito sea el nombre de Dios Alaba la gloria de Dios en esta noche La de gloria, la de honra, la de alabanza Bendito sea Dios Se predican miles de mensajes Los que predicamos la palabra Yo sé que usted me entiende, a veces nos cansamos Y decimos, ¿qué mensaje le voy a dar a la iglesia? Por más mensaje que le doy la iglesia no entiende Hay una indiferencia en el último tiempo La iglesia está indiferente La iglesia está más atenta de las noticias La iglesia está más atenta de lo que pasa en el mundo natural Que lo que pasa en el mundo espiritual Lo que a ti y a mí nos tiene que interesar Que Dios quiere hacer en el mundo espiritual Bendito sea Dios Que Dios quiere hacer con su iglesia Que Dios quiere hacer contigo Alabado sea Dios Bendito sea Dios Yo no digo que sea malo Que cuando un predicador venga Y tú pases enfrente que te ores Y a veces no es porque quieras que te ores Es porque a ti no te gusta orar Es porque a ti no te gusta pasar Tiempo a solas con Dios Para que Dios te enseñe Para que Dios te diga Para que Dios te revele Para que Dios te diga Hijo mío Tu corazón no es grato delante de mí Y entonces puedo decirle Como dijo el salmista Crea oh Dios en mí Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto Dentro de mí Quiero que entiendas dos cosas Un corazón limpio Para que Mi hijo Jesús dijo Que los de limpio corazón Son bienaventurados Porque ellos verán A Dios Bendito sea Dios Aleluya Y un espíritu recto Porque Cristo le dijo A las mujeres americanas Yo no ando buscando aguajeros Ando buscando hombres y mujeres Que me adore En espíritu Y en verdad Bendito sea Dios Aleluya Adore a Cristo Dios todavía está buscando Adoradores hermanos Dios todavía está buscando Hombres y mujeres Que se escondan con Dios Dios está buscando Hombres y mujeres Que estén enamorados de Dios A una de las iglesias El Señor la reprendió Porque le dijo Que había dejado Su primer amor Ya no tenía tiempo Para Dios Ya no tenía tiempo Para estar a solas Con Dios Ya no tenía tiempo Para hablar con el Señor Pero iglesia Entiende algo En esta noche Tenemos que volver A la presencia De Dios Tenemos que volver Al cuarto del alfarero Y tenemos que quedarnos quietos Para que Dios Empiece a formarte De la manera Que Él quiere formarte No de la manera Que tú piensas Bendito sea Dios Sino como Él diga Como Él quiera Así se hará Te guste O no te guste Él lo va a hacer Porque Él es Dios Y el que manda Es Él Poderoso es Dios Maravilloso es el Señor Si usted Puede examinar Unos versículos antes Jesús está exhortando Acerca De los que le gusta Orar Donde la gente Los vea Amén A cuantos solamente Nos gusta orar Cuando estamos en la iglesia Santo Santo Jehová del cielo Aleluya Alábale que Él vive Alábale que Él vive Aleluya Aleluya Gloria a Dios Cuantos todavía En la iglesia Cantamos y adoramos A Dios Y meneamos la cabeza Y pegamos Dos o tres brincos Para que los hermanos Vean Que yo soy bien espiritual Pero que de tu vida En lo secreto ¿Cuál es tu relación Con Dios? Aleluya Aleluya De que hablas Cuando te juntas Con los hermanos Te estás comiendo Te estás comiendo Al siervo Te estás comiendo A tu hermano Te estás comiendo A tu vecino Lo estás criticando Lo estás juzgando Si ves que tu hermano Está mal Llévalo a los secretos Delante de la presencia De Dios Para que Dios Te revele Te revele Que está pasando Con tu hermano Y entonces Pueda ser de bendición Y le lleves Palabra Palabra de Jehová Aleluya Gloria a Cristo Padre Ay santo Precioso es el Señor Aleluya Aleluya Esa es la triste realidad Que el Señor Revela de su pueblo Ay Dios Decirlo de boca Que seamos uno Es fácil Ay santo Pero vivirlo Practicarlo Ver que tu hermano Tiene necesidad Y cierras tu mano No tiene Porque es flojo Porque no trabaja Ay santo Tú no sabes Lo que le está pasando Tú no sabes Lo que le está viviendo Si Dios Te ha bendecido La palabra enseña Que es para que sea De bendición La palabra enseña Y manda Que oremos los unos Por los otros Ay Cristo Es bueno orar juntos Si es bueno Pero la base fundamental Tuya y mía Está en lo secreto En lo escondido Donde nadie te ve Donde nadie te escucha Donde nadie sabe Lo que estás haciendo Pero nos llenamos La boca todavía Hermano Les testifico Que vengo De un ayuno De diez días Aleluya 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 Alaba la gloria De Jehová Aleluya Alaba la gloria De Jehová Aleluya 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 Acuérdate Que tus padres Te ven secretos Aleluya Aleluya No tienes que andar Diciendo Aleluya Eso es tu vida Íntima Con Dios Aleluya Aleluya El fruto El reflejo La recompensa En público Va a ser Cuando tú Empieces a hablar La palabra de Dios Cuando Ay mi alma Te adora Jehová Bendita sea La gloria De Jehová El que es íntimo Con Dios Padre hermano Mi iglesia Los hermanos De la iglesia Que pastoreo Ellos saben Y yo en dado momento Les he dicho Usted me daría permiso Para ir a su trabajo Y preguntar Que clase de hombre Es usted en su trabajo Aleluya Precioso Jesús Yo se digo hermano En esta noche Esto no es de cantar corito Esto no es de brincar Para que el pastor me vea Para que el pastor diga Que soy bien espiritual Bendito sea Dios Yo conozco más de uno Que si usted va Y pregunta por ellos Da vergüenza Que sean llamados Hijo de Dios Y es por eso Que la gloria De Jehová Nos está moviendo Es por eso Que la gloria De papá Está trancada Porque usted y yo Somos culpables Bendito sea Dios No nos cansamos De hacer lo malo Nos hemos conformado Con cantar corito Haya 10B Haya ofrende Que se conforme el pastor Y lo haces para el pastor Mejor no lo hagas Aleluya Si señor Gloria Precioso es Jesús Alabado sea Dios Hay poderes Jesús Dios está haciendo Un llamado pueblo Dios está haciendo Un llamado A volver a sus pies Amén Gloria a Dios Porque a veces Estamos como los discípulos Los discípulos Cuando el señor Les dice El sembrador Salió a sembrar Y tiró la semilla Y les empieza a explicar Y los discípulos Se quedaron ¿Qué dijo? Así estamos muchos De nosotros Pero como eran 12 Que eran íntimos Con el padre A través de Cristo Cuando estuvieron a solas Le dijeron Señor No entendimos Lo que tú quisiste decir Y el maestro Entonces En la intimidad Con ellos 12 Les revelaba Que es lo que él Había querido enseñar Bendito sea Dios Alabado sea Dios Yo te digo Pueblo Si en esta noche Tú no estás Entendiendo el mensaje Entonces Tienes un trabajo Cuando llegues a tu casa Enciérdate Atranca la puerta Y dile Señor Yo no entendí Lo que le estabas diciendo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Ay maestro Tú eres grande Podrás Aleluya Este evangelio No se puede vivir De apariencia Tienes un trabajo